Entonces, le tenemos que dar una mordida juntos. Una, dos, tres, cuatro, así, no sé cómo. Ah, espérense. Esto es repulsor. Esto es mi make-up, ¿no? No. Al principio, Contramar empezó como un restaurante en el que justamente pudieras comer como comes en una palapa en la playa, específicamente en las playas de Guerrero, en el Pacífico. El nombre de Contramar viene de una playa que está muy cerquita de Zihuatanejo. Tantita, mayonesa con chipotle, poquita, el atún, muy bien. Estas son las asanas. Ya. Y luego ya nada más salen con un limón y chan, chan. Esto sí es lo que... O sea, esto sí, no... Como que creo que no hay gente que venga a Contramar y lo quiera a una tostada de atún. Creo. La verdad es que lo que queríamos era que la gente pudiera comer pescado fresco en la Ciudad de México, que sí había y que no conseguías de ninguna parte. Sí, Contramar fue muy pionero en un tipo de comida. O sea, para mí creo que siempre fue muy importante que la comida fuera muy rica, genuinamente de buena calidad. Es un tipo de comida como muy... Es tan sencilla que tienes que ser honesto. Si los señoritas no están buenos, la comida no está buena. Empecé con Contramar hace casi 17 años. Tenemos que probar esto porque tienen el queso cocinco. Es increíble. Gracias. Creo que la ciudad estaba pasando por un momento como de apreciación por las cosas que en la Ciudad de México hemos tenido años y que a lo mejor antes eran como los tacos de la calle, no son alta gastronomía. Y ahora todo el mundo es como vamos a comer, sí, street food, la comida de la calle en la Ciudad de México, tacos tortas, tacos de canasta. Como que hay toda una apreciación por la cultura popular, creo, que hace posible que lugares como Contramar se hayan hecho tan famosos. Hola, ¿cómo está? El plato así, original, el plato estrella del Contramar es el pescado a la talla. El pescado a la talla es generalmente de la familia de los huachinangos para que sea un pescado blanco. Entonces le quitamos el hueso, lo fileteas de lo duro, le quitas todas las espinas, entonces te queda el pescado abierto así y luego le ponemos salsa que es una mezcla de chiles diferentes como se hace generalmente es con esa salsa. Y luego aquí nos inventamos una que no tiene chile y que es básicamente de perejil con ajo. Y este se llama pescado a la talla Contramar. Luego lo ponemos así en el grill y mira nomás, es que delicia. Pescado a la talla Contramar. Yo también quiero un sope, ¿puedo comer yo una tostada? Emma Rosenmush. Estamos haciendo un restaurante en San Francisco, se va a llamar Cala, pero Emma se ha vuelto como la project manager de allá, ahora va a ser mi socia allá, me un cachito al restaurante, o sea, mi amiga, increíble, es como mi familia, Emma. You are, it's true. You've become that, it's true. And by the way, this is both our bad sides. We just discussed that during our previous shooting, sorry. Because I'm the best side. Gracias. Gracias. Vamos. Oye, Javier, ¿podemos conseguir seis botellas de mezcla de amores para mi casa? Conseguimos 15, sí. ¿De amores? Sí. Ay, perfecto. Vámonos. Vamos a comer al Café Sena. Vamos. En un avance con ellos y nos van a ir filmando. Recibí ir con el equipo de trabajo, ahora trabajo con Emma todos los días en San Francisco y con Andrés y Javier, quienes son los que llevan toda la operación de aquí. Recibimos ir a comer con este cuate que se llama Kenny Curran, que cocina en el Sena. Es un lugar donde hay comida corrida de lunes a viernes. Comida, bebida, libros y revistas, ¿sabes que no había venido? Nunca en mi vida había venido. Hola. Oye, está muy lleno. Está muy lleno. Toda mía. Nosotros pensamos que veníamos ya tarde, pero no. Él es Kenny. ¿Cómo? Oh, I love him. Kenny es el chef de este lugar. Comedor, café internet, café cena. A mí la comida de Kenny me parece muy interesante porque se me hace que es un cocinero súper talentoso. Y yo soy seguidora de Kenny desde que hicieron pichón ahí en el café cena. Era un pop-up, que es un restaurante que solamente sucedía ciertos domingos del mes. Ni siquiera era cada domingo. Con permiso. Nunca hago un plan. Llego en la mañana a las como nueve. Siempre como quiero como improvisar una comida corrida como rápido. Tengo tres horas de producción. La comida corrida es como un pricks fix. Un menú que cambia diario. Tiene que ser muy barato. Como consumé o la sopa del día. Puede ser arroz con huevo estrellado. Un plato fuerte. Siempre un postre. Un fuerte para Isaac, por favor. Toda la gente llega al mismo tiempo. Son la gente que trabajan en las cocinas o los hospitales. El servicio necesita ser muy rápido. Casi como cafetería de escuela. Soy la lunch lady. Hoy tenemos crema de colipor, cola de res con ingratidos de las chinampas de sochinuto. El postre es una jecalata. ¡Qué bonito! Jenny es un cocinero súper talentoso y me fascina que es siempre experimental. En cena nunca ha repetido ni un plato. Me interesaba muchísimo ir. Nos hizo una comida increíble. ¿No les pareció increíble? Un estofado de cola de res con no sé cuántos chiles diferentes. Luego de postre un cacho de jícama con jamaica y azúcar. Estaba rico, estaba fresco y me encanta como que siempre experimenta. Como su único interés era emborrachar del día de ayer. Empezamos muy bien ahí. ¡Ay! ¡Salud! ¿Vamos? Vienen con nosotros, ¿no? ¿Sí? Sí, vámonos. ¡Chao! ¡Ah, ya! En La Montejo ya nada más nos fuimos con Kenny y con PJ, Emma y yo. Porque Javier y Andrés son muy responsables. Los perdimos. La Montejo es una cantina que me fascina. Hace 50 años no creo que nos hubieran dejado ir juntos porque no dejaban entrar a las mujeres. Las cantinas son lugares donde te metes y pues te emborrachas. Todas tienen comida. Generalmente es muy grasosa y muy salada. Grasosa para que no se te suba la borrachera y salada para que sigas bebiendo. Pero también puedes venir a comer como que en familia temprano. No, no es como que es un lugar de puros borrachos. Ahí nos echamos unos mezcalitos y unas chelas y probamos lo que a mí me gusta más de La Montejo. Son los tacos cachondos que son tacos de cochinita pibil fritos y como enmantecados crujientes. Creo que ha habido una apreciación por las cantinas en los últimos 12, 15 años. Siempre se han usados pero en general como que las cantinas son lugares donde van los señores pero donde sí se comen muy bien. ¿Por qué dices paella? ¿Para paella? ¿Paella? Paella. No, es como una expresión. Gringos, gringos. Gringos dicen paella. ¿Es un gringo? No, paella. 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 En la noche yo tenía la exposición de la Galería Gaga. ¡Vámonos! Sí, ¿cómo es la Gaga? La verdad es que son como mi familia. ¿Me ofende? ¿Tienes en torno a la sección? Sí, no, en torno a la cochinita. Sí. No, and the quality of the cochinita is really good. La Galería Gaga y Contramar hemos tenido una relación muy cercana desde que Gaga empezó. Y Gaga se cambió a Amsterdam 123 que está enfrentito de mi casa entonces como que siempre me he estado pegado. ¿Qué ridículo es esto? Mateo. You're going to be filmed. Oh, no. Oh, no, that's horrible. No, no, no. How are you? I'm good. Yeah. How are you? I'm great. I'm drinking religion. It's a really cool mix of sake and vodka. Una de las obras fue una bebida. Religion. We all want a bit of religion. I think religion is coming back. Can I have some religion, please? Oh, sure. I want religion. Siempre ha habido un vínculo entre Contramar y el arte porque a mí me interesa al final, creo. Fernando and Pepe these are the gatherers. Y, o sea, me gusta la vida, la gente, lo que más me gusta es la gente, la verdad. Hola. Hi. I'm Gabriela. I'm Gabriela. How are you? Me escribí que no fuéramos al Contramar después de la exposición. Lo que yo pensé como alternativa a esa porque no quería ir al Contramar a pregarlos ahí. O sea, de verdad, llevamos una semana de eventos todos los días. Entonces ya los meseros y cocineros y los que limpian en las noches les quería ayudar como un respiro. Me pareció bonito traerlos a mi casa donde aparte acabamos haciendo la fiesta y a lo largo del día me iban hablando así en cuanto estábamos grabando. Go see this and then we'll go to my house. La fiesta se empezó a hacer más y más y más y más grande. Vámonos. Todos los que fueron a la exposición van a venir acá ahora a comerci algo y a seguir bebiendo religion. Griseldita. Ya llegué. ¡Qué bonito se ve! ¿Cómo están? Creo que hay que llevarles eso al bar allá arriba. Carmencita. Welcome. Upstairs. Fernando me había pedido que si podíamos hacer la fiesta de la galería o en mi casa o en el Contramar me pareció que lo más adecuado era cocinar en mi casa que la verdad es que estuvo muy divertido cocinar y es mi casa entonces al final qué padre traernos a mi casa y otra vez Kenny nos ayudó a la cocinada junto con Ray y Elizabeth que se están entrenando aquí en México en el Contramar. Mi chef's night out se volvió un chef's night in lo siento. Estamos haciendo unos sándwiches de lengua de res y de morcilla parece que estamos haciendo un evento que hueva pero no ese o sea se volvió un evento ni modo este es un monchi que está increíble tiene todo lo que necesitas cuando quieres un monchi está crujiente está grasoso está salado la lengua está increíble la morcilla la hacemos para merotoro o sea que está deliciosa no sé quién va a querer ensalada en el monchi pero creo que son tantos que menos mal que tenemos ensalada voy a hacer una con vinagre de vino tinto y una con vinagre de vino blanco y a ver cómo nos sale seguro que va a estar bien a ver va, vámonos a darle de comer a todo mundo wow oh my god salada para quien quiera por favor pásame hey bravo no bravo Mathew que yo que pedimos más pan echamos otra lengua a hervir y la verdad es que estuvo delicioso y después de tomar tantas chelas y mezcales y así era como justo lo que querías comer es que Fernando y yo siempre munchamos con fruel cheese es la verdad los sándwiches de lengua me fascinan siempre desde chiquita mi mamá es italiana la lengua es como una comida súper común en Italia con salsa verde italiana así con perejil alcaparra sanchoa como que siempre había en mi casa ya me iba a echar mi sándwichito sentada pero estaba mejor hacer esta paella sola pero es que me encanta tener fiestas en mi casa yo y y y y y y